Para ti, Ariadne García, te amo hija Tu amor, mi vida, estoy amándote Tu sol, me alumbra, para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy Mi cariño, eres la razón, de todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Tu Dios está contigo para siempre Para amarlo mucho siempre en ti Amor, mi vida, estoy amándote Tu sol, me alumbra, para darte calor Feliz cumpleaños, Ariadne Te amo hija Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti, no Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Te miro y veo todo Con tanta nitidez Tu Dios es el de todo No hay nada más que uno Dulce esperanza Dulce esperanza Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Muchas felicidades Muchas felicidades Ariadne García de la Cruz Por esos diez años hija Papá, mamá, ángel Te amamos Felicidades Subtitulado por Jaur Notre Dame